Que se mare la parte de arriba, como, agarra este huevo, ya perdiste? Si, no se escucha? Gente, raideen a darixito hermano para crear mi celular con la pinta en 5 MOTS! Raideen a darix, raideen a darix Hola, hola, hola Si se escucha bien? Si se escucha bien? Ya MOTS! Dime, dime Cómo era capaz de ponerlo en el clip, eh? Que? Este Ya gente, vamos a ver el stream de darixito Ah, ya darle click de hecho, propiedad Ya prendió, ya prendió, go, 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 go Go, matasfaka, matasfaka como matasfaka Matasfaka como matasfaka Ay, ahora se escucha muy fuerte, creo Hola, ¿verdad? Este, no, ahora que lo escuché en el... Estaba bien Estaba bien en mi celular, hermano, porque todos estaban muertos Listo, se viene Mi hermano Listo A ver Voy a escuchar, hola A ver Voy a escuchar, hola A ver Voy a escuchar, hola Gente, se escucha bien? Antes de comenzar, o sea, antes de continuar, mejor dicho Se te ve todo A ver, hola, hola Hola, sí, desde acá me escuchan? Sí, sí, probando Sí, hola, hola, uno, dos, tres Sí Hola, 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 hola Con locura Sí, mi amor Ok Se te escucha hasta su pincho Ok Jajaja También, también, también Y es... 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 Aquí A ver Hasta su pincho A ver A ver Se escucha... todo... todo... todo el ruido de ambiente Ok, tengo que cerrar el... es agua Todavía... no, todavía no me... jajaja Jajaja Todavía no me, jajaja Ya Ahí, más o menos quita el ruido ambiente Y que shaktamos rotado en una venida, ves Ya chavales Eeeh... producción, producción Director Lanevitch tomo en mi celo Ah, está con eso Aquí es ahí para meter Ok, ok, ok Ok, ok, gente ahorita no nos van a ver un segundo Farramano, ¿como? Farramano Ah, espera, esta de aquí, ¿la has puesto otra vez a propósito? No, es que Lolo se cayó Ah, ya, vueltelo, vueltelo Eh, ah, ¿sabes por qué se ve así? Eh... Cambia la cena y saluda ¿Está? Chavales, bienvenidos el día de hoy Estamos en el día de hoy con Glovo y con su pene No, no, ahora estoy es... La pichanga, la pichanga Son dos bolas Tiene su doble Tiene una W Una W Una buena para la izquierda Eh, me agarré yo el más grande Y claro, él es más grande que yo, así que... Sí, pero eres pendejo Leí, leí, leí O sea, pudo haber más o menos quedado bien El día de hoy, antes de continuar, un segundo Solamente sí, esto se va Se ve bien Se escucha doble, dice hijo mío ¿Escucha doble? Así dice, contaramelo bien No sé, ¿cómo se mira? Descaminaría porque me aceptan con 5% los dos Ahí estamos ¿Qué? Se escucha doble He escuchado doble ¿Ah, no? Como sabrán, esto es en vivo Por eso está así que... La que dice... Un año, pero si no es lo que fue No, ya estoy aquí, pa allá va, ya pa hallar el audio Bueno, no importa, escuchen doble, entiendo... No tiene dos orejas A ver, a ver ¿Hola? Se muera Se lagué Se lagué Bravo, bravo Ese es tu... No, 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 no... ¿Suntaita? A ver si estamos cachando, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Está bien? En mi crew me... No, gente, ese no, ah No se escucha doble, mentiroso No se escucha doble, mentiroso ¡BAM! Ya bueno El día de hoy, como podrán ver, tú... ¿Qué pasa es que Glorlo me dijo que era fan de Breaking Bad? Puchaina crew La puchaina... Ahora va a ser la puchaina crew La papita crew Ah, no, papita yo no Papotes Papotes Ah, ese es rojo, eh Esa valla tiene raíces Gente, el día de hoy, como Lolito es fan de Breaking Bad Hemos decidido... Aparte... Esto va a ser un extra De hecho, por mí lo tiraría ahorita, pero me costó caro Vamos a hacer el día de metanfetamina Porque he visto un tutorial Donde vamos a poder hacer metanfetamina pero dulce y es comestible ¿Si? ¿Has visto? ¿Tú no ves nada? Si, he visto el video Háblame La escena del... Explota el tío Ya, tú has visto el... Ah, yo tengo eso, de hecho Estaba del... Cli, 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 cli Tienes necesitarlo, eh Tenemos el... Dos referencias al Breaking Bad del día de hoy Así que tú quién quieres... ¿Tú quién vas a hacer? Jesse Pickman o... Walter White No saben ni quién es... Walter White ¿Quién es Walter White? El calvo Ah, sí está Sí, sí, sí se acordó Bueno, yo he visto un tutorial Pero vamos a ver si me acuerdo, eh Si sale mal no importa Siempre está esto como contenido Porque al menos tiene que dar una... ¿Ves? 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 Pongar así de... Este por sacado Por si te quieres poner ya... Ya no quieres ahí ese Pickman Quieres ser este... El tío Puede presionar Pero no mucho Porque me da la cabeza y se mueve No tengo sencillo, hijito Este es de hotel Este es de hotel Luego lo robé Puta ya no me sabe Oye, este parecía de hotel Hasta que la verdad Ahora parece de basurero Me parece de basurero Ya a ver Tenemos Un segundo Puta el azúcar Bueno, solo tengo esto de azúcar y acá ando Jajaja Tengo todo este y no tengo azúcar No sé si tiene que haber para el azúcar Acá está Tienes que ponerle... Play y mutear eso Si, si no, porque si no no se va... Vale Voy a poner un poco de... Agua Acá Oye, estos son... ¿Para un poco de agua? Ahorita Si, mano Me has lavado Gente, estos son hongos Jajaja Pregunta seria y ya exijo una respuesta inmediata a ver tu huele todavía con golo tu que? compara con tu pie si huele feo no huele mano te lo juro a ver producción huele bien exagerado ah mano si huele horrible que perra no huele nada no si huele un poquito raro tu come mano lo que voy a hacer es un segundo voy a poner agua de hiria un poco de agua de hiria si supongo si supongo a ver sacalo como va a salir el hongo? tienes que echarle ácido tienes que echarle tu crema pero tu crema no se no huele no huele entonces vamos a hacer nuestro huele pero también lo que pasa es que yo mande a producción a comprar cosita digo bueno mientras que se hace digo vamos viendo un poco de acá justo se encontró con glóbulo y se pusieron a comprar cosas a ver cuanto crees que ha salido todo eso? dicierno ah? cuanto crees que ha salido todo? yo se pedirle al chat tío tu sabes? si gente un poquito nomas hemos comprado hashtag fuerza baño chevere tu audio esta bien esta bien todo quiere un sol doscientos soles cincuenta lucas un centimo ciento cincuenta y siete ah eso se sabe en mas exacto cincuenta y siete salido eh si pero jajaja acláralo voy a comprar en vivo jajajaja jajajaja esto que es eso? mochi mochi que es mochi mochi? hoy habia unos donde esta? habia unos de que compre en bolsita no me caes recuerda que son dos bolsas dos bolsas apuesto dos bolsas no falta como asi? habia cositas chiquititas asi que eran mochis de helado ah se ven la refri pero no se atendejo lo saco? si y luego los mochis mochi mochi ahi la ves? ah mochi se le dijeron jajajaja helado lo dejo afuera ya ya vencio weon cinco del veinticuatro ah no nueve a ver puta con cuanto vamos a hacer esto? se ve bien cagado espera espera tengo un último tijero porque no tengo chido jajajaja esto es lo que no tiene flow decimos no tiene flow ya ya a ver no tiene flow que es de chocolate? no creo que es de menta menta no? y esta de aqui que? esta buena parece helado weon no es mochi y relleno de helado que es mochi weon? nunca comio un mochi? ahhh ta ta wea ya es esto gente pero la consistencia parece no se chicle pero ya masticado ya como asi? ah ya oye no hay que golpear la mesa dice se escucha ya a ver ese que es de chocolate no? a ver esta dejo la ip no creo que se note mi papaya jajajaja 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 esta rico al final ah es mochi pey aqui estas sin jalar o? ya esa ni sabe que es mochi mo? como que nos va? quiero probar? no aca esta muy rico no? vier por este? jajajaja 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 a ver me sorprendio de lo no lees cuando le pones? dios si? tanto asi? de oligo no es no es que no es que no es que no ya va gente vamos a comenzar ya como se hace la metanfetamina bueno metanfetamina primero necesitamos esto con hongo un poco de agua uy muchos hombres ah pendejo el hongo era a proposito o vas a esterilizarlo jajajaja claro para realizar esterilizar dice ahi esta se paro se paro se paro se paro se paro vamos a echarle un poco de agua asi mas o menos no voy a voltear mas porque despues se me cae se ve? no se si se ve ahi va un poquito de agua ahora a esto pasame todo el azucar que hay ah tu echa el azucar tu echa el azucar tu echa el azucar a ver echale todo 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 ahi esta mas azucar mas azucar estamos mas azucar jajajaja ya no hay hay que hacer esto mochi esto mochi mochi que no se sota el mochi o eh? vas a desperdiar mochi 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 ahi hay una vainia pasame la vainia pasame la vainia pasame la vainia el azul ahi esta gente a ver en mi defensa he visto solamente una vez el tutorial no pendejo con el ahi esta ahi esta la ves? la infesa pica azul no? ah no lo tengo acá no lo tengo acá no lo tengo acá lo tengo acá nada mas perro te prendemos vainia nn no hay vainia no hay vainia ni cagando si colline ay el pendejo me echo ha hecho tinte azul te ha dichonin ni la vainia tinte azul me has dicho ay ya ya 20 ya una botita una botita como tuSP? un salgo de grito o hay partes ahi mira ves hay grumo que es eso? uy aquesta azucar tiene fideos o esos no mano, esos son gusanos no, no, si saca los pete y no escucha a ver, a ver, a ver, que es vamos a investigar es arroz o gusano come, come, come no, está caliente no, no pasa esto ¿y por qué hay fideos acá? en tu arroz en tu azúcar, pe mano ya, échale tinte, porque necesitamos que sea azul y acá vamos a hacer de droga espera, oye, me gusta el azúcar voy a echarle un poquitito más de oro ahí, métele, métele pero acá, para que vean los huevones hoy le he hecho mucho azúcar no, tienes que cortar eso ¿qué significa? cuchillo acá hay o con tus dientes solo encima de la tablet ya, no importa ya, échale, échale tiene que quedar azul ay, no, 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 no uy, huevón, mira pero aquí se ve negro ya mucho, mucho le he hecho todo puta, eres un huevón eres un huevón mira, huevón se ve negro hey, ¿acaso eres clasista? si voy a poner el libro acá porque por cualquier cosita se satura y no se escucha porque está en la mesa ay, si, ponen otro pero igual este es que solo he encontrado esto para ponerlo saturar más ya, madre y ahora dice, activas nos va a ver el costo piquito ah, no, no movimos ¿no eso? oh, está bien mi petejo vale, vale, vale vale, la mierda lo quemas, toque, hombre es que ya estaba hirviendo el agua ya y ahora, mientras se hace esto vamos a seguir probando ya, yo me quedo con el mochi mochi está agot, la verdad pero eso no me sabe decir que es mochi mochi, es que es cimenta, ¿no? si, mochi, pero mochi helado mochi es, este, mochi el que no sabe que es mochi este petejo tampoco es, uy ¿está abierto ya? no sé ah, sí, está abierto mochi es el macha es de mochi de macha no todos los héroes iban acá para malderique ¿cómo sabes que malderique? si he hecho producción todo el rato muchas veces te va a agradecer ok ok bueno, no sabe tinta azul jaja está azul de verdad es que claro, si te cae esto en la mano tinta azul, no te da cuenta porque ya está azul, ¿eh? haja esto no te gusta se macha, se macha ya, que huele a miedo huele a macha, hermano huele a hate si, macha, bro ya mochi de macha ese está muy rico y yo le pongo nada sonido de un 9.5 Walt Tik está bien rico me parece que la textura del inicio es muy rara y ahora yo elijo ya sumare como lo aguantes? a ver next esto que es alcohol? si tienen que hervir a ver esto que es alcohol? 10% de volumen es saque primero saque y luego te sacas pero la ropa mi amor saque gente saque original oriundo de china a ver en base de que esta hecho el saque? de la S, la A, la K y la E alcohol de que es? alcohol de arroz a la miercoles tu eres otaku no soy gay yo soy lo mismo si eres gay si eres gay y otaku entonces has visto Boku no pico eh no no pero sabes que es? si porque sabes? porque me dijeron a mi cuando estaba iniciando en el año me dijeron hermano mirate Boku no pico y no viste? si entonces como que? ah es una niña y luego en el lado miré su pipilín que? que asco ya vamos a probar fue una paja confundida osea tu ya habias pecado ya si lavalo por favor esta mejor no lave jajaja lo moge nomas oye la molesta, molesta bien fuerte esa hueva no? es saque pe pero dice 10% o no? a ver vamos a ver otro problema por si es algo horrible tomamos otro a ver me toca me toca me toca ya tu 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 este este que es eso? burble milk tea drink puter es un pendejo yo no puedo tomar esto tiene leche burble milk tea drink pero viene con perlas anales que es eso? eso es este en la casa pero si son perlas anales no pero esos son ee como que de de femola no fecula de yuca que es fecula? fecula suena a algo que me salió el culo fecula fecula que es fecula? define fecula ee a ver si es un efecto de no fecula se le dice a la transformacion de el no no se no se que es fecula que es fecula gente? esto quiere que todos saben no se que es fecula ni mochi con razón que eres stripper almidon oe mongol dice a ti peweon que es el que esta preguntando ee ya tengo que irte y me lo molesto para donde esta este para que vean el color porque no tengo vasito no tengo vasito no tengo vasito ah ya lo vi aca que vean aca que vean ya mira este de aqui es color leche de pez que es la filita aca aah aah una ah wano ya gente mira parece como chocalatada medio raro en klaw pero este weo a mira tiene tiene sus feculas tiene sus feculas si pe wuay la mierda ¡Mano huele a la cara! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Pero estamos primero! Pero tenemos que calificar los dos Así no me gusta calificar ¿Sabes qué cosa? Parece como si a una bolsa de chichito te hubieras puesto agua y te está tomando eso Literalmente sabe eso No sé por qué Y ahora esto, su fecula, hay que probarla Yo me tragaba una mano Parece un morbi ¿Sin sabor? No tiene sabor Bueno, da feo ¿Qué? ¿Qué le pongo? ¿Sabes lo peor? Es que este pedazo va a comprar dos ¿O vienes otra igual? Yo pensé que era rico Pero compro diferente, compro tres Lo peor Pero de repente es De repente Ya esto lo voy a poner Yo creo que nadie va a tomar esto Bota, enjuágalo y no vas a sacar cuatro vasos Ya saca, saca Ya este 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 No pendejo, así tiene gas No, pero este es el mismo leche Hay que probar otro, mira, porque este de aquí es Puta, no dice nada Pero supongo que es algo de limonada Limón, porque No dice niquillo también Bueno, si hubiera un esto con trincenios No es que eso se hubiera Ah, es que tiene que hervir Tiene que hervir esa hueá A ver Oye, ¿cómo muestra esto? Mano, si te cae eso te saca la mierda de la piel Si no No, 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 pero he hecho mucho No se ha caído hermano He hecho mucho, pero si lo boto, todo se va a pintar de azul Si Es que le echaste mucha tinta Ya, tengo que botar un poco Uy, mano Heo, 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 manito, heo, manito, heo Tranquilizate papi, eh Tranquilizate, man Pero eso cae Ahora se ve poquito porque no salen ni pinchos de... Eso te saca la chucha, mano, ah, cuidadiño, eh Voy a tirar un poco, voy a tirar un poco Ni siquiera se notó, mano No, no No, no se arribes Más azul, hermano Mano, me estás botando Meta un peto a mi, hermano, eh Solo para dos productos Ahí va, ahí va Sí, para que se haga más rápido Ay, la concha subida, hermano Puta madre, se pegó, hermano ¿Qué es eso? Ay, ya ¿Qué pasó? Ya, a ver, limonada ¿Qué dice acá? Ehhh... Chán, sí, ha 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 Qué direza, hueá El ojito va a sumar Hijo, mi, ¿qué estás hablando, José, ah? Uy, ese huele rico, eh Ese huele rico, ese huele rico Te repite con la historia, porque no tomamos el shot Gente, limonada Espera, le voy a... Espera, me voy a mostrar Limonada, pero es agua sucia, tú Ya salgo, salgo, salgo Ah, pero para, al otro, ¿qué le pusiste? Un cero Sí ¿Cero, no? Sí A ver Está bien, pasa que El limón es medio raro, es que no es limón este Es lima, pero Está bien Sí ¿Cuánto? ¿Seis? Mmm, siete Ya, entonces hay que probar esto Y ahora sí, saque Saque, saque, saque Después hay que hacer un este... Un si te ríes, pierdes A ver Ya, ahora es salud El verdadero salud Por los subs Oye, no está tan fuerte, eh No La cara Ya No, no, pensé que estaba... Son por desigual O sea, está tomable Sí, está tomable Ya, está cerrado Está grave, está grave Ya, a ver, cada vez que no nos guste algo Vamos a tomar uno de saque, ¿ya? Ya Cada vez que tiremos algo Bien, ahora es mi turno, roca Esa es la mitad, la mitad, la mitad Uy Pero pinta esto de azul, es muy difícil, ¿no? Claro Ya Rock candy No, pero tienes azul ¿Ah? ¿Tienes azul? Sí ¿Y él? Salta IP Tiene Rock candy, gente Pero vamos a probar primero Tira la mitad, mape Roca azucarada A ver Agárralo, chapu no, chapu no Oye, esto parece para pecera, así O chapu así es A ver Puta, así se me... Oye, sí, igual esto parece metamina A mí, no sé ¿Ya te lo comiste? Ajá 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 Así es, antes de que el boltero guay llegara Ajá 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 Tiene que seguir como los coreanos, un poquito siguen así, ¿no? Está bien, pero enchúpalo. ¿No te lo has pasado y me lo has pasado? ¿Cómo te lo vas a pasar? ¿Te arrojan? No, yo agarré uno pequeño. Es un sabor muy raro, mira. Al golpe. Más arriba, más arriba, más arriba. Cuando está así, es que ya prácticamente estamos. Trae la bandeja, Jessy. ¿En serio? ¿Y ahí? Se me ha quemado, que lo huela quemado. Sí, se quemó. No sabe, ¿no? Marro, ¿qué es eso? Marro, qué asco. ¿Pero es el controlio? Sí, ¿no? ¿Ese es tinte comestible? Sí, debe ser. ¿Cómo que debe ser luego? Debe ser, Efe. Voy a echar unas rocas acá, por si esto sale mal. ¿Qué hace? ¿Qué es comestible? Es repostería, ve. Para... Cuando vean, va lindo y fresco y seco. No, tampoco de agua lo voy a echar. Para uso de decoración no comestible, dice. ¿Qué es comestible? Dice para uso de decoración no comestible. Prohibido el uso alimentario. Y metanfetamina. Dice prohibido el uso alimentario. A la huevadas. Necesita que se pique porque no se asegura, ve. Gente, mira, ahí está. Por si acaso, aquí tenemos ya... ¿Qué hizo, mano? Metanfetamina. Pero en realidad debe de salir acá. Pero no tienes que estirarlo, eso. Sí, pero espérame. A ver, sí, a ver. ¿Qué metanfetamina es? Menor la compaste a las rocas. ¿La metanfetamina es eso, verdad? No. Pero por eso digo, menor la compaste a las rocas. Claro, pero... Es que le echaste mucho, pero no he hecho tinta, pepe, pendejo. No, no he hecho tinta yo. Todo el fraco lo he echado. ¿A qué hora, hermano? Yo vení recién. Llévene tu cancha, man. Arroba grupo terna. Está que hace metanfetamina. Ahí está. Y el último tenemos este, pe. No, no, ahora vas a ver, pero... ¿Y para qué le pones a intimidar el huevón? La inteligencia te persigue, pero... Ya. No estás ahí. Listo. Ya, mano, acabó tu stream. Ya acabo, ya. No, no compré esto, ¿no? Ahora me cayó alguien por dos. No puedo pasar esa huevada. Ya. Listo. ¿Qué más? Tú elige. Ah, este. Ya, ¿qué es eso? Es... Mochi Mochi. ¿Esto cómo se hace? Fidero instantáneo, sabor agrio y picante. Chingón, dice. A ver. Modo de uso. ¿Dónde dice modo de uso? Engibre, paquete condimentado. Conservar bajo temperatura ambiente. ¿Cómo es esto? Nunca has hecho una llename. ¿No se llename en el fideo? Sí. Esto se llename en el fideo. Uy. Sopa de un macac, man. A ver. Ah, mira. ¿Qué será esto? Mochi. 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 Es verdad. Mochi. A ver. Uy. Uy, es un pan. Me cagaste. Pensé que era un dulce. Ah, espérate, espérate. Mira, se le pone esto abajo. ¿A ti no te vino? Ah, sí. Se le pone, se le pone, se le pone. Sí, sí, sí. Mira, es un pan, gente. Ahí está, pancito. Y le vamos a poner... Miao Cho Han. Schaum Miao Siang. Ajá, eso es inglés. Ay, ay, ay. Inglés, wey. Neh, nih. A ver. ¿Qué te queda cuando le pones? ¿Qué será esa hueva? Que si le apretas la mitad que tiene ¡Oh! Mano, parezca Uy, mano Se vino adentro Espera, no, no, no enfoca Ahí te da Ah, mira nomás Una panochita, parece Vamos a probar ¡Moshi mochi! Lo han probado con el polvo Dicen que eso no se come Eso es para que se mantenga fresco Eso es para que no le de hongo Dice Te van a echar el polvo No, me van a echar el polvo Me van a echar el polvo No me va a echar el polvo Sabe No tiene sabor Pensé que iba a echar el polvo Más rico No sabe a nada Listo, otro Yo le prego Más nadie tiene nada que podría comer eso Yo no lo voy a tirar, lo voy a recoger Para tirar lo que está creciendo ¿Este? Este es horrendo bro No, nunca pruebo este No, es que es horrendo Este de aquí gente Nunca lo prueben Generalmente es lo peor que puedes comer en tu vida Ahora lo tengo que probar de nuevo porque ya lo compré un globlo Pero es un chisito Pero el chisito Es un chisito de camarón Y abre mano, camarón es deli A ver si, si, si A ver Habla Toma la puncha, tomate Le drague, le drague Eso se pone, se pone Eso se lo saca para mi Le drague que asco a la mierda que mierda que mierda que mierda que mierda es eso es como no te bañas un dia a la mierda porque huele tan a mierda no me lo recordaba tan hecho mierda huele a perros muertos mira, prueba uno a la mierda huele a perros muertos a su madre huele, prueba como a su madre a mi tarro que asco un coco huele bien feo no se compre eso, ni siquiera huele rico solo ya no huele a ver gente es tan feo lo que debe de pasar huele 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 a la mierda si lo quieres probar tiene que, bueno no, prueba a la mierda al final sabe un pincho a jamás ley, el olor es lo peor el sabor esta feo, pero no esta tan vomitido al final sabe ¡Qué asco! Al final te dejo un olor a horrible Al final te dejo un olor a mierda Pero horrible Algo rico pepelo ¡Qué asco! Otro más Otro más entero El que pierde Uno entero A la primera Como así Ya, ¿qué? Y así ya Ya, ¿qué? ¡Chate! ¡Mentiroso, eh! Como que fue bien Que te vean Hay cuatro tres A ver si, te tomas uno A ver si comemos los dos Ah, si lo tienen en su boca Ya Ya, salgo, salgo Siempre nada más te saqué Pero no sirva lleno, pendejo Dicione un poco, nomás Uy, hueón, tiene tinte Tiene tinte, pendejo No te matas, eso va a ser comestible No, ¿qué no? No, no Toma, ve, me anda en el culo Tú, tú sueltas el vídeo Puta Me vengo No te matas No te matas No te matas No te matas Me he manchado de azul Ya, ya, ¿otra vez dos? 2 esta y una mas el ultimo es 3 ya que po ya que po que mierda ya todos todos ay que horrible es verdad lo castigo metetelo los dos y me astigas no los dos y me astigas pasa te lo me voy a escupir voy a tomar no tienes que pasarte y luego tienes que tomar es que el sabor sale al final a la mierda mmm una delicia casi vomita lo peor es que al final sabe a esa mierda lo peor es que ni siquiera sabe rico sabe como a no tiene sabor y al final te bota un sabor a mierda ha muerto ya 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 Ah, ya, este es, este es, este, hierves, o sea, lo hierves y una vez que esté hervido lo colas, lo cuelas y luego le echas el lecito por encima y solamente son fideos, no, esto no es caldo, ya, no, pero vas a, tenemos dos, ¿qué tiene? ¿Vas a hervir los dos? Pero este puede ser el de los de tres, ¿no? A ver, ya, este es un cuchillo salvo tripas, a ver, a ver cómo es, a ver, no mostramos con eso, que horrible, ¿qué es esto? ¿Por qué es eso, weón? ¿Qué ha comprado, weón? A ver, no sabemos qué es, porque literalmente está así, este es mi primito, y está todo en coreano, weón. Eso parece cabello de ángel. Mira, este cabello de perro. Sí, ¿no? Gente, parece mi cabello de perro que... Parece mi ballena. Vamos a hervir, y viene un pincho de estos, mira. Oye. Viene un montón de sachetes. Oye, y... Acondicionado. ¿Se murió? ¿Aquí era? Ah. No entendí. No, mano, mano, ese se hace diferente. Ese se hace diferente. ¿Se le echa todo? No, o sea, es pendejo. ¿Eh? No, no, no. ¿Se le echa todo, si no? No, no, no. ¿Cómo se llama? Ya lo diré. Esperá, esperá. Levanta, y puedes buscar tú. Sí, pendejo, ¿cómo escribo coreano? Dime, es que es español. ¿Cómo escribo esto? No, pendejo, solo pongo el nombre, y ¿cómo se hace? Ay, pongo, pongo el nombre. Escanea, escanea, escanea. Esto parece al hambre, ¿no? Escanea, escanea, escanea. ¿Puedes escanear? Y checar cómo se hace. A ver. Ay, 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 caral, man. Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Se ve que pica esta hueva. Ve, voy a mostrar. Mira, gente, vienen cuatro bolsitas, ya. Vienen cuatro sachet, acondicionado, shampoo. Este de acá, se ve que... Se ve que pica, regular. Este de acá, no sé qué hay dentro, porque está verde. Este de acá, parece como salsa de soya, sillao, como ni quieras decir. Y eso también. No tengo ni idea. ¿Cómo vas? Me duele. Es que me duele, me duele respirar, ¿no? No puede que parpadear. Lo escaneo y tengo que registrar esta aplicación. Es WeChat. Le van a robar mis datos. ¿WeChat es? No, no, no. Eso es como WhatsApp. Ah, sí. Eso es como... No, o sea... Ponga ahí, tómale foto. Y eso, y te lo traduce... So, so, so. Ya, bueno, me te asunto, vamos a hacer otro. No comas solo, pentejo. ¿Qué es eso? Ah, pero estos no son malos. No sabes qué es eso. Malo, no, es de nylon, ¿eh? Es nylon, ¿qué es nylon? Es nylon, güey, güey, güey. ¿Qué entiendes nylon, no? Es un nylon grueso, güey. ¿Esto es estilo coreano? Ese es coreano. Corancho. ¿Qué tiene coreano? Corancho. Ya. Mira, piña. Ese se ve rico. Bueno, más o menos. Ojalá. Puede ser. Ahí está. Vamos a ver. Ojalá, por ejemplo... Curiosario, eso es que me tienes que hacer así. Te dejo. Sí, no, ¿cuál va a quitar? Si tiene gas. Sí, me tienes que quitarlo. No. De huevo. Este no es el gas. ¿No? No, este no es el gas. Este sí tiene, ¿eh? Ahí está. Así es por dentro. Vamos a ver. Huele bien, ¿eh? Huele como a caramelo de piña, ¿no? Eso huele a... Eso huele a... Disculpa. No, 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 no. Es floteo. Qué fuerte. Sabe... Es gas. Sabe a K.R. Hay una caramelo que parece... Es parecido, ¿no? Sale a... Agua de piña con gas. Es eso, me pendejo. Es eso. No. Ya, acá tengo la traducción. ¿Qué dices? Ya. ¿Cómo comer? Uno, ponga el polvo en un recipiente limpio para la comida. Dos, después de añadir el paquete de condimentos, añade el agua más hirviendo. Después de cinco o seis minutos de preservación del calor, el famoso fertilizante del lugar se puede comer en climas fríos. Y el tiempo de preparación se extenderá adecuadamente. Consejos calientes. Si encuentras que el paquete de condimentos está hinchado o dañado, no coma rodajas. Nada más. ¿Todo hecho? ¿Todo hecho? Sí, 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 sí. Todo, todo. Y ahora dime, ¿cuál es el polvo? Los cuatro se ha hecho. ¿Los cuatro en una? Es que lo que pasa es que estos son picantes, si no quieres picantes, no le echas. Esto de aquí es... Ah, ya. Si no quieres, no te gustan eso. Este es salsa de soya. Ah, soya, es cierto. Este es el polvo que sirve. No, esto. Ya, ¿sabes qué es esto? Ah, ya. No, esta guada, ¿sabes qué es esto? No, no. Esta guada son... Como que... Como que... Camaroncito... Ah, eh... Carangrejo, pero... Pero sí, deshidratados. Claro, claro, claro. Pero un pedacito debe ser también. Carangrejo creo que es marmo. O algo así. Ya. Ya. Entonces... No sé. Es mi estrés y no sé. Ya, ¿cuánto, cuánto le pones esto? Diez. No, ocho. Sí, yo también siete. Ocho, ocho. No, no sé. Ya, elige uno, elige uno. Yo eligio todo. Este. ¿Qué es eso? ¿Sacos también? Sí. Uy, te son un alcohólico. Muestra, muestra. No, voy a comprobar los sacos. A ver. ¿Te da nada? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese... Esa botella? ¿Te imaginas que tiene gas? Oye, sí tiene gas. ¿Cómo se tiene gas? No, pero no. ¿Qué pasa con el guante? Se me va a... Es el saque de durazno. ¿Saque de durazno? Ah, la mierda. A ver. ¿Same maji? Me voy a ir rico, ¿eh? Otra, está para tuya, Pepe. ¿Te fueres? No, es mí. Yo lo llené de agua. No, mentiroso. No, no, no. No, quiero tomar. Tienes asustos fotos. Pero no tiene alcohol, ¿eh? ¿Cómo que no tiene 10%? Diez, eh. ¿Sabes cuando tiene una chela? Siete. No, menos. Cinco, cinco. ¿Qué? Buena pura, eh. ¿Por qué tú saques de azul? Oh, mi dedo estaba azul. Es un rato. Me sirvo. ¿Soy de maji si? Oh, esto huele rico, ¿eh? Durazno, ve. Salud. Salud, ya. Oh, ese sí te saca la mierda. Este no parece trago, ¿no? Mano, te saca la mierda esto. Es que por eso, porque no parece trago. Yo me lo tomo como fruguita nomás. Oh, eso parece... No, huevón, chablas. Sí, no, no, no. Ese sí te saca la pierda, man. Se nota. Sí, el otro le pareció más fuerte. El otro es suave. Este te saca porque tiene dulce. Ah, puede ser. Es frugo, es fruto. Es frugo con alcohol, ve. O sea... ¿Producción quieres probar? Producción, a ver, querida. ¿Cuál está más fuerte? Pro, sé. Sé. Sé que es bueno. Es Aquarius. ¿Es Aquarius? Salud, drogadita. A ver. Next. Se da mi turno. Ya. ¿Qué es esto? Ah, es una concha, es una concha. Por eso lo compré. ¿Es una concha? Es una concha, man. ¿Ves? Por fin. Dejare de ser virgen. Por fin. Gente, vamos a comer una concha. Bueno, acá va atrás. Uy, ¿qué es eso? ¿Un grano? Ah, veo un stint de azul. Qué pendejano. ¿Cómo yo voy? Ya. Abre, 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 abre. Oye, pero esto está hirviendo ya. No lo tengo que no juntar. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Mejor no le eches agua, mano. No, no, no hay ni mierda, güey. Y supuestamente es caldo. Entonces. ¿Echaste los polvitos primero? ¿Tiene que hervir con esto? Sí, primero echas los polvos. No, pero dice en el plato. Ah, pendejo. No. No, pero... ¡Ah! Echa los polvos, luego el agua hirviendo y encima los fideos. No, pero esto no es sopa, esto es fideo. Bueno, yo sí decía en el paquete. Pero ahí dice fideo, no sopa. ¿Cuál? Oye, está bien feo, ¿no? Mano, ¿sabes que parece? Me parece que forma un montón de gusanos. Un esparadrapo. Te voy a preguntar qué es esparadrapo, no sé si qué es. Sí. ¿Qué es esparadrapo? Esparadrapo es el punte de todos los cilitos y forma un esparadrapo. Ah, ¿para lavar? Claro. No, pendejo es un esparadrapo. Claro, me dice. Uy, mano levantado, mi bola se subía acá. Está como chavalito, está viendo la boca de su huevo. ¡Listo! Listo. A ver, ¿esto cómo tiene que estar? Sí, conviertos. Eh... Alexa, ¿podés poner a darme en cuatro minutos? Listo. Viste. Ok, ¿qué es esto? Me cagaste. ¿Para qué me hacía? Tu Alexa ponera. Listo, me dice. A ver, vamos a comer concha. Uy, mano. No es concha, huevón. Me cagaron. Es pipas. ¿Cómo mierda comen esta huevada? O mano, el paque parece una concha. Parece una concha, la verdad. Parece una concha. Esto comen los ricos, ¿no? Me cagaron. Los ricos, ¿por qué los ricos? Esto es barato. Esto lo comí en España. Yo soy la mamá de la España. No es tan dulce, tiene que estar salado. Se come todo. No, pendejo, se abre y se come lo de adentro. Se come todo, estoy comiendo todo, ¿eh? Qué asco. Está rico. A ver. Estoy viendo... ¿Cómo estás cerca de que me... Bueno. No sé si se come lo de afuera. No lo tiene porque se se abre a la mierda. Se va a la mierda y... Cuando Dios regrese, te lo va a ver igual. A ver. Creo que no se comía... Creo que lo de afuera no iba. Se come lo de adentro, ¿eh? Bueno. Por el revés. Come lo de afuera y bote lo de adentro. No sé, pero algo no se come, creo. Porque estaba viendo... ¡Uy, vean esto! No hay como darle. Se come lo de adentro. Vale. Se come lo de adentro, se come lo de adentro. ¿Sí? Sí. ¿Pero de afuera no se come gente? No. Es comida para ham, se lo come lo de adentro. Pero está rico. Los ham se lo comen rico. Se come el plástico. ¿Qué pasó, güey? Los boteos están que salgan solo. Ya, a ver. Una prueba antes de esto. ¿Cuál? Elige, elige. Oye, ¿vamos a salir más de esto? ¿Está rico o no? ¡Ey, ey, ey! No seas serio, pequeña. Salud, salud, salud. Salud, salud por los subs. O sea, te quedas un bicho y lo vives. No, pues en general todo. No, pendejo. Mango. 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 Bebido a base de estas otras celebradoras de fibra. Este literalmente a mango. Vamos a ver si tiene ganas, pendejo. Ah, no. Puta, huele a mango medio raro. ¿Pasa eso, grado? Huele raro, no, que raro. A ver, a ver. Oye, mano, si lo ha llegado. Mango. Mango. Mango de Dota. A ver. Ah, oye, si tiene color mango, gente, miren. Es que lo han evaluado bien, porque tu mango de verdad que eres fuerte. Pizarro, pendejo. ¿En serio? Toma, ve. Aquí está, huele a mío a feo. Huele a mío a feo. Ah, jajaja. Oh. Oh. Bueno, está feo. Bueno, al final sabe como... Sabe como un poco a... Mango. O sea, sabe como mango, pero al final sabe como químico. O sea, se nota que no es este. La verdad es que pensé que estaba más horrendo, ¿eh? Le damos un 8, 7. ¿Me gustó? ¿No te gusta nada? Sí, 7. A este, ¿cuánto le pones? A este le pongo un 10. Oh, está muy rico, ¿eh? Es que es, sonamos de 5%. Y eso que no has probado a este. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto, huele? Vamos a ver la música. Oye, perdón, ¿ah? Alexa, ¿cuánto vamos? Falta un minuto con 25 segundos. Sí, o te decía, ¿ah? Oye, Siri. No, es Alexa, Alexa. ¿Qué le dices? No, es que tengo otra vez. Jajajaja. Ya, salud, salud. Como todo, mamá. Oye, esto, tú te lo damos como fruguitos y... Oye, eso te saca la... No, 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 no te saca la mierda, no, no. No, pero todo esto, ¿ya te haces a mi? No, no, no. Sí, huele. No, si eres pollo. A mí lo que me choca es la chela. No, pero... Ah. ¡Mango! 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 Listo. A ver, ¿esto? Ya, mascapo. Ya, vamos a ver el plato, vamos a ver el plato, vamos a ver el plato. ¡Mascapo roga, guacho! Ya, entonces, en el plato le echamos todo eso, ¿estás seguro? Yo digo que no. De hecho, aquí le echamos eso ya. No, pero... Abre, espere. Mmm. Abre, el bolsa. No, pero es... El bolsa. Es el. A ver, espera, primero voy a abrir y voy a ver cómo es, ¿eh? Es un polvo, ¿no? Creo que esto se lleva acá, el polvo se lleva acá, creo. ¿O no? No. I don't know. Este, bro. Hay dos que se ponen antes, güey. Te dije, ¿ves? Esos son, estos son. Este, 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 este es deshidratado. Ah, tienes la secuela, güey. Pero esto, también. ¡Todo, güey! Chaval, justo ya... No lo puedo decir que está caliente, güey. No. No está caliente, güey. Uy, mando, te vas a comer eso, ah. Porque yo solo como mango, mango. ¿Qué es esto? Ah, no lo he echado, amigo. Y esto, 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 esto sí va, esto sí va después. Qué, 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 what? What you doing? Hay, pero, ahí, espera, espera. Aca dice, pues. Exactamente. Esto va después, estos van después, por eso están sin, como va. Claro, por eso dice después. Es lo que habla el otro idioma. Oye, pero no huele mal, ¿eh? No huele mal, no huele mal. No te cagaste. Huele a fideos. Vale. ¿Sabes que esto es? No son fideos, esto es caldo. No, es fideo. No. Yo leí literalmente fideos, tal. No dice fideos. ¿Qué dice ahí? No sé coreano. No sé coreano, me alegro. Oye, Siri. Fideos. Fideos instantáneos. Sabor agrio picante chingón. Marca Changsheng. Pues sí, es español. Esa parte sí, porque eso lo ponen en la chiquera, pero no. Fideos instantáneos. Marca Changsheng. Oricante do go jiren fot kot sol. Hecho en China. Importar americascaipun. Ohhhh. Sandra, sate, sate, sate. Dale, dale. ¿Dónde va yo? Uy, man, esa vas a comer que nylon. Sí, parece. Ay, mira que feo se ve, güey. Parece tenia, güey. Sí, parece un montón de tenias. Cuando yo a mi perrito le... Desparasitado. Desparasitado. Desparasito así caga. Puta, man. Sale todo eso, pero en chocolate. Budi. ¡Mango! Chaco. ¿Y ahora esto cómo saco? Ahí un poquito. Con un fideo, pedí. Con un fideo, digo, güey. ¡GENANDER! Dale, mierda. Ya, gente, mira. Antes de echarle... Antes de echarle... Su, su, chau. Es así. Puta, como... Pásame el negro. El palo colobro. Está novia, está novia. Es. Porque se va a caer este, güey. No lo van a perder. Su, su, chau. Mira, ¿ven? Es así. O sea, parece nylon, literalmente. Hace un rato, ahora está suave. Pero eso no estaba durazo, esta güey. ¡Ansarro! Pero este es fideo de calabaza, si no me equivoco. Fideo de calabaza. Oh, sí, eso se hace fideo, fideo de todo. Un arroz de todo. Un cepo de mierda, chingo. Pero nosotros tomamos de maíz nomás. Y ahora le vamos a echarle... ¡Mango! Échale todo ese, ya lo echará. ¿El fideo es de maíz? Claro. Con razón me gusta, güey. Porque te gusta que haga... Fideo. Hey, 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 pequeña. ¿Qué estás haciendo? Sí. Huele, huele, huele. Pero huele... O sea, huele full químico nomás. Ah, su madre, hermano. Huele... Es bolivo y me ha quemado. A la mierda. Sí, mamá. Uy, creo que esto sí va ahí, ¿eh? Mano. No, no. No quiero. Hay que pelar un poquito nomás. No deseo, no añoro, no reí. Ahora está así, gente. ¿Por qué? Se ponía a bailar cada vez que venía. Ahora está así. Una probadita, una probadita. Esto nos va a picarnos un pincho. Esto es picante, creo. Uy, sí me ha... Uy, mira, pidejo. Sí me ha pedido. Mi periodo. Huele, hola. Mi periodo, hermano. ¿Cómo te ha pasado a mi boxer? No, no. ¿Quién te va a averiguar este boxer? ¿Ah? ¿Cómo que dime a ver que el juez ensucia, hermano? No, sí, está bien. Raguay le fue picante. Esto no lo hace. Es que yo no mando a lavarte. Uy, tranquilo. No olvides que está lavarte. Eso es lo que pienso que no hago, pero después de voltear me lo veo acá. Tenedor. ¡Ey! ¿Cuál está, padre? Ah, acá está, acá está. Ya, listo. Vamos a probar. El dueño del canal. El dueño del canal. El dueño del canal. No, pero ya el invitado. ¿Cómo, cómo tienes que probar? No, vamos a comer como mí, güey. Mira, no probadita, no probadita. No, no, pero bien, bien, bien. No, pero puedes probar, pidejo, no comer. Mira, te pidejo, come todo así. No sé si quieres, si me vas a morir, güey. Ya, la pita, la pita. Puta. Se cae todo. Ya, tranquilo, yo estoy aquí. Corta, 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 tijera, tijera. No, apretá un poquito también. ¡Ey! ¡Mango! Ok. Primeras impresiones. Huele al picante. Si es que ya puede soler el picante, ya estamos mal. What you do? John McCloud. No te pasa, te pidejo el picante, güey. Te pidejo un pincho, güey. Espera, espera, espera. ¡Pruéba! ¿Pruéba eso en serio? ¡Pruéba! ¡Hala mierda! ¿Cómo comen esto, güeybón? ¡Mama, mamama! ¡Mama! 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 ¡Vame! 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 ¿Cómo me querías dar a mí? ¡Cómo comer! ¡El juego! ¡Hoyle! ¡El juego necesitas! ¡Me comete la mitad del video conmigo! ¡Ja! ¡Come! ¡Come! ¡Pruéba! Bueno primero miro el fideo y... Digo, es semitenia. ¡Pica como mierda! ¡Pica como mierda! Come, come, toma de tu puta. ¡Ah! ¡Puta madre! Explica demasiado. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Ah! ¿Estás bien? Toma tu weón. ¡Oh, su madre! Bueno, que son los que ni siquiera son un picador, un picador disfrutable, es demasiado. ¡Ah! Yo me lo pase weón, era para pasarme, no creo. Mano, yo también me he pasado. ¡Ah! Mano, yo como ceviche sin ají weón. ¿De verdad? Sí, weón. Bueno, porque no agarraste masa. ¡Ah, su madre hermano! ¡Ah! ¡Ah! Siendo un aliento de dragón moliste. ¡Ah! ¡Pero qué chavo hizo Willyrex! ¡Ah, la mierda! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Ah! A ver que pierde esto. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero no, no! ¿No puedo tomar agua después de un minuto? ¡Fuera! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto te ha cagado! ¡Esto te ha cagado! ¡Esto te ha cagado, gente! Es que... ¡Esto! ¿Viste que moquea ya? Sí, dos manos. Me hacen caca. ¡Está que moquea ya! Es que si, más pareciera que no, pero tengo un pincho, gente. Ya es esto ya. Lo quiero hacer y voy a parar por si... Ya, pero antes, yo no voy a checksar feo esto. ¡Ah! ¡Es leche! Leche, leche, está bien, es abro, ¿no? Calma Yo me tengo, pero yo no puedo Voy a poner tu... tu bajito Mano, ¿qué mierda toma eso? ¿Qué es eso, galera? ¿Qué es eso, galera? ¿Es igual? ¿Leche con qué? ¿Mi pinga, eh, mano? Algo por tres iguales, pendejo Leche igual, ¿qué es eso, mano? ¿Es otra vez de presentación? Mírate, aquello con leche igual, ¿qué es eso, mano? No, mano, no tengo que leer, eh ¿Cómo tomar eso yo, ah? Es igualito, weón ¿Cómo tomar eso, mano? Todos son iguales, mano, eh ¿Se parece chino, eh? ¡Qué asco, eh! Yo no tomé la primera vez que tomaste ¿No? ¿No tomaste? ¡Yo te he agarrado, mano, weón! ¡Sí, va! Ah, pero... Mira, se nota que la leche... La leche está cuajada ¿Cuajada? Cuajada Cuajada es cuando se cuajea Cuajada es cuando está cagada ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, Gabo Ya, ¿te lo hago o no? No, no, no Porque si no voy a... Voy a conmortes... Porque ya sacaba... Si no pierdo, los pierdo, los pierdo, los pierdo te dijeran Ya, Gabo Tú irás Ya veo Ah, ya es... Un, dos, tres Así, ya Ya, espérate, espérate Al mismo tiempo Un, dos, tres Así, ojo, ya Ya es uno Mi cerebro no ha respondido Puta, mamá Espera, voy a mostrar el chat A ver que veas Cada vez que dejo Dolo se pone a bailar, no sé por qué Ah, no se ve muy bien No le apoco a Globlo Lo acabo de ardear, te amo A ver Uy, espera, espérate Ah, sube hecho eso Toca aquí, toca aquí Mi bola, viste Hasta se ha subido Oye, siento que me va a dar papera por esta huevada Pero un poquito más, Pe Un poquito más No, ya dijimos esto Si pensamos porque todo lo hemos perdido Un minuto Por favor Siri, un minuto No, dijiste un minuto Dijiste un minuto Fueron tus palabras, Arexinho, eh Tus palabras, mano No me vengan a mentir, mano A la mierda Oye, si igual hay alguien que sacaba eso Si, hay gente Es que hay gente que le guste picante Ah, su mano Como tu no te aleras y yo tampoco No comas picante Yo si como picante, hermano Pero yo sabía Es bien exagerado Ah, verdad Tu comes... Si comes, no? Yo si como picante Osea Yo podría comer Dos más ¿Qué hace? Dos más, tres más ¿Qué hace, mano? Falta 30 segundos Otra vez Ya me estoy adaptando ya ¿En serio? Eso Eres jadón Porque yo no como picante, hermano A mí me saca la mierda A ver, la siguiente Osea, pero uno grandazo, pegui No, pero vas a perder, eh Es por si no sabe, mano, eh Yo en Brasil, mano, eh Juegao contra el Perú del Perú del Perú del Tijera, eh Ya, ya No, mucho No, mucho Eh, ya, ya, ya Pero en dos bocados Puse falda, mano Puse falda, mano, eh Puse falda, eh Y ya pasa un minuto, pero Y el picante no se va, esa huevada Y el picante no se va, esa huevada El picante se queda, compañero Ya Eh, le quitase, le quitase, le quitase Se ha caído el truco No, ponle, 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 ponle Yo he hecho grandazo Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué? Es un macuerto, hermano Es un macuerto con el puente Para que no me hagas típido Ah Mmm 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 ¿Pasa que? Esta huevada Ya ni siquiera pica, esta huevada duele, huevada Es que está picante Ni culpa no es, eh Pobre Pobre Aníbal Pobre Aníbal Pobre Aníbal Pobre Aníbal Aníbal, mano, eh Ese culiño Hace mal Manito Pobre Aníbal Pobre Aníbal Manito Es un boquín más doler, eh Y Tiene algo mal esto Oye Siri, cuando acabe Tres Diez o un minuto Listo Te parece que come lentita Así como a nenita Así Mmm Lo me tiré a toda mi boca Pero es que duele De lo menos Tengo que moverme un poquito ¿Qué te pasaron? ¿Te duele? Mmm Imagínate con esta Spitter Siri One minute Este mango está rico A ver la mierda No, a ver si ya Soperé mi Mi mamá está fuera de todo No Me sacan la mierda En mi casa me sacan la caca Ah Ya, el último El último No, ya sigue El último El último Ni siquiera es este Ni siquiera apujo Ya, el último El último poquito Ya sigue Estamos por acá un día Somos el último No, el último Vamos a aprenderlo ¿Cuál era el mío? Ya esto, mira No, ni siquiera puedo tomar Voy a mojarme la boca Ah, no puedo Tengo guantes Ya, eso Lo último El último niño, mano No, porque voy a perder yo El último niño, mano La primera La primera La primera me dejé Porque digo, bueno Es mi show Es mi stream No hagas eso, mano Que me excito, eh Un saquecito, mano Oye, un saquecito, un saquecito No, no, no No tiene alcohol eso No, ese no tiene No, ese no tiene Uy, va a estar así media hora, creo ¿Eh? ¿Todo? ¿Todo bien? Ahí va Ya sé, yo tengo helado ahí Ah, vos, ¿qué es? Otro helado No ¿O esto? Ah, eso puede ser Eso es helado Te hace pasar ¿O también le maté gasosita, hermanita? No, mejor eso que ahora Yo sé, creo ¿Qué hizo, mano, eh? Dale leche, lor Ya Oye, si, demasiado O demasiado, ¿eh? Si, Pep No, coma, no coma Te va a hacer mal O lo último Es que si pierdo me voy a la mierda, ¿no? Ya esto Un salón Un salón Ese Тоbolate Cúrrelo a un 28, ¿ah? Cúrrelo a un 28, hermano No sabía que era pues ese cabriño, eh? Ah, eso más, eh No se me baja, ¿eh? Lo voy a hacer a comerlo Enero ¡Ay! ¡Un daño! ¡No, es que me va a salir bien al culo! Parece... Me suena guau. Me suena le puedo gustar a esta guau. ¿No te gusta? No. Puta, yo no me gustaba. Yo no le pican, tío. Esto es pan. Es como una galleta, huele al chocolate. Pero no se gana. Te has comido popolo, parece popolo. Me siento como si fuera a cubrir fuego. ¿Sí? Esa es mi mismo gusto. No. No da nada. Eso da cáncer. A mi sida. Eso es que lo ven como los videos. Bueno. Bueno. Si todo el chat pone... Corazoncito, glorito, corazoncito. ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¿De verdad? ¿Con pepera? Con pepera, con pepera. No, no, te vas hermano. Todavía me has... Solo quedan dos cosas. Este... Bueno, alguien es el mismo, prácticamente. De cada uno, porque este es lo mismo. Este es prácticamente de leche. Y este de aquí es... A la mierda. San Pao. Enfermo. Es de uva, creo. ¿Qué pasa? Que mande 5 subs. Que mande 5 subs. Si. Yo te doy aquí... Lo que... Lo que... Lo que valiente a dos subs. Por tomar esto. Ah. Yeah. ¿Verdad? Si. Tomalo. Toma. Te acabo de... Si te acaban 5 subs te mueves una así. No, ya la monté. Ya se ha metado. Ah. Ya se ha metado. Ya, ya. Abajamelo. No cae, weón. No le puedo dar la metada si no cae. Es que esta medio frio ya. Cuando esta medio frio ya no... Glow, glow. Glow, glow, glow te mueves. Si, pero... No, pero... No, no pasa nada. Te va a agarrar el pedo. En serio. Huele a uva, pero uva guardada como vino. Ya. Esta prácticamente es el último porque... Ah, si tiene gas esto. Uy, pero esa es la chocha. Parece esa de uva. Parece escocesa. A ver. Si, no. Pero no huele nada que ver. Huele como a vino, pero... Pero huele a vino. A vino abombado. Si. Que todavía no termina de ser este... Salute. Salud. Agua de uva con gas. No me da más algo, pero no es mojado con los vino. Tan caos mis chinos. Tan caos los chinos. Toma lo que sea, no? Tan caos los chinos. Tan caos los chinos. Tan caos los chinos. Digo, necesito papa. Necesito papel. 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 Estás llorando. Estoy llorando. Uy, estás llorando, mano. Es muy grande, eh. Y eso es que lo acabo, hermano. No tienes que ponerlo en el refri. Gente, acá está la metafetamina. Es que la tenemos que poner en bolsita. Para distribuir. ¿Qué? Olvida la mano. No tengo bolsa. Entendí. ¿Y cómo es que olvídala? Ah, porque estoy llorando. Ah. No tengo bolsa, llora. Un poco y todo raro, eh. Ya, pero come glolo, corazón por la hueva. Jajajaja. No, me lo bajaron, me lo bajaron. Es que él pidió supe. No, pero yo te voy para esa cuchara. ¿Te vas a comer un poquitito? ¿Te vas a comer eso? Sí, me voy un poquitito. Pregame un poco en un momento. Ya, le voy a poner un poco. No, sí, porque... Ah, la mierda. Oye, ¿te pica tu aire? ¿Tu aire te pica? Ah, eres cagón. Ah, eres cagón, ah. Fuori seba, manito, fuori seba. Muchas gracias a la gente que pone el corazóncito. Lo demás, hago fiestiñas, ¿sí? Un vaso, madre, pero... Fuori seba. ¿Te has comido de verdad? No sé, wey, va, mueve un poquitito nomás. A ver. El me ha llegado el me, wey. Para que no se note. Está mal, es como es el muestre de pegajoso. No. Te duele. ¿Qué pasó? ¿Navi? Bien, vamos a empaquetar ¿Estás bien? ¿Cuánto es un miedo? Vamos a empaquetar Agarra, agarra Toma, toma Enjuádate, enjuádate A la mierda A la mano, me saca la mierda Agarra, agarra Está bien, está bien No te lo tomen, te lo tomo de caña A que si lo sacan de tu boca Te vuelve a arder sin huevar Es como una quemadura A mí ese me pasó ya, pero sí fue horrible Lo voy haciendo yo Este, Alex está pasando el papel ¿Por qué? A ver, esta leye Gracias Hoy sí, mano, duele Esta valla duele, ni siquiera pica Solo suelgo un perro flaco Pa' todas las cojos que voy a colgar Ahí está gente ¿A cuánto mandemos esto? Malgratis a los niños Malgratis a los niños Malgratis a mi kinder Hace mucho suelgo un perro flaco Hace mucho suelgo un perro flaco Bueno, a ver Siendo ya ¿Cuánto te contigo en un stream? Una hora con 17 Ya, y voy a hacer una hora No, no se pase gente Siendo ya una hora avanzada Hemos probado todo lo que hemos podido Malgratis ha comido esto Pese a que él lo come mucho picante Así que, este ¿Cómo es? ¿Lo hizo? 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 Así que, chavales Lo vamos a dejar por acá Muchas gracias Espera, ¿cuántos más? Espera, para terminar Siendo científico A ver Se paró, ¿me lo saco yo? No, que yo me lo quité Porque yo me lo había re mojado Así limpio tu condón, pendejo Sí Para ver si está con hueco ¿Te puedes usar algo? O sea, que todo te embarras Claro No importa, igual es tuyo, ¿no? Claro, es mío Lo cojo con mi chelis ahí Así como Cuando tomas leche ¿Qué? Un besito Un besito Lo voy a admitir ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Usted nunca le ha hecho a su gente? Sí, en el 7 de cocina ¿Qué dijiste que tenías que iba a ser el 7 de cocina? Sí, que bueno, ¿cocinamos esto? ¿O no puede entrar? ¿Tienes un vacío legal? Tengo un vacío legal ¿La usó a la cocina, sí o no? Sí Tiene un vacío legal Usó a la cocina Usó a la cocina Tiene un vacío legal, ¿eh? Cocinando, no sé qué Agua Pude haber hecho agua Es verdad Un vacío banal Ah, no, este era Stream en la cocina Ah, ya, ya Ah, badas, badas Como diría guapa Cone, 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 cone Listo Vamos a sacar el producto entonces Vamos a hacer la entrega de hecho a este producto A Glowlo King Pues yo lo he hecho contigo Ah, ya, entonces dame Vamos a hacer así como para miniatura Listo, quedó miniatura Lo que sonó del Lolo Yuki Jajajaja No, el Papa King es ¿El Papa King? Papa King Así que chavales Este... Esto lo está sorteando Ok, no mentira Bueno, muchas gracias por haberse pasado en este streaming Para despedir otro shotcito ¿Cuánto es el...? ¿Te lo acabas o no? No, ya, hay que acabarnos Ah, sí Para despedir Pendejo Jajajajajajaja Adiós Ya, ya, ya saludos Para despedir gente Gracias por vernos Adiós Adiós Vaya sí Cambio de escena, cambio de escena Chavales, entonces Eh... ¿Tú me vas a aprender algún rato? ¿Hoy día? Sí, hoy ya no ¿Ya no ya? ¿Qué vas a hacer? Adiós Yo no Mañana aprendo Yo ya no voy a hacer nada No, yo me he dicho 10 horas No voy a hacer nada 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 Ya, chavales Ya, chavales No voy a hacer nada Entonces ya no voy a aprender Chavales, yo no sé si prendo Y si, si querés Ah la mierda ¿Vas a subir otra vez? 11-14 ¿11, ya? Puta, quería ver el doramo Pero estoy bien enganchado Es mi novel ¿Ah sí? Sí, en coreano Ah la mandarle gay No, pero es chévere, eh Te recomiendo ¿Qué doramos? ¿Circos antes de tu flores? No, esa ya me la terminé Ni cagando, que mierda, a mi me olvidó y me va a ver esa guada ¿Si? Si Oye, pero si sale un strip te aviso, que salta el color conmigo Ya, 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 ya Eh, si, adiós gente, nos vemos Chao hermano, chao, muchas gracias por estar aquí Chao